Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puros ceros, la técnica es primero colocar el que está arriba, 222. Y como después del 1 hay 3 ceros a este lado, contamos 3 números desde acá, 1, 2 y 3, y acá viene el punto. Y en los espacios vacíos completamos con 0. Y listo, respuesta 0.222. O sea, la cantidad de 0 después del 1 es la cantidad de números en la que debes poner el punto. Y listo.